Y es práctica. Empiezo a hacer con la arcilla, el caballo es la arcilla, la amaso, la amaso. Los primeros son monigotes, los segundos son más bonitos y los terceros hasta que logro la obra de arte. Un caballo que va, que viene, frena, que entrega, lo voy construyendo. Y me voy construyendo yo, yo me voy modificando. El caballo me obliga a que yo vaya tomando esas pequeñas variantes. Que al principio soy torpe, después voy mejorando. Y tengo que tener la paciencia.